Es más, ella pide que la sancionen. Vamos a ver la nota. La eterna rivalidad entre Rosángel Espinosa y Jaira Plasencia vuelve a escribir nuevos episodios. Ahora que la cantante retornó al reality, Rose le lanzó más de un dardo. La verdad que yo no tengo caretas y yo no... Como dije, yo me voy a concentrar a ser la mejor, para ser la mejor competidora y lograr poco a poco, como se llama, esos frutos, ¿no? Y yo no quiero pelear, ya, pero me buscan, pues, ¿no qué? Entonces yo como, yo respondo porque obviamente no me quedo callada, ¿no? Es que en realidad yo no... A mí por ahí me habían dicho que ya Naira estaba aquí y que iba a reemplazar a Yajaira porque ya no iba a regresar. Entonces dije, wow, entonces qué chévere, ¿no? Que Naira se quede... No mal, yo como dije, yo no soy la dueña del programa y tampoco hago lo que quiero. Para la chica selfie, su compañerita debería ir directamente a sentencia en show de talentos, ya que se ha ausentado por varias semanas. Espera que no haya favoritismos con la cantante. Yo no hago lo que quiero. Así es, pues. Como te dije, yo no tengo nada que ver en eso, ¿no? Es el tema de la producción que quien decide, yo no. Yo soy una competidora más, una trabajadora más aquí y no soy quien dice qué se tiene que hacer, si falta, ¿no? Yo no tengo nada que ver ahí. Pero obviamente no se da cuenta que a veces hay personas que no respetan los horarios, el contrato y bueno, pues... Yo sé que siempre hay sanción, hay multa, que se... Pero bueno, si está bien no recibir nada a fin de mes. No es la idea, ¿no? Ay, Rosángela, siempre hablando donde nadie la haya emocionado. Bien directa, bien directa. Y bueno, Peter tendrá que escuchar estas declaraciones, a ver si las sancionan o no las sancionan ahí a Jairo Presencia. Pero vamos con el...